Solista, ya no estaba en Pandora. Ah, ya era cuando aquel pleito, cuando aquel pleito, ¿no? Pues sí. O bueno, distanciamiento, digamos. Pleito, distanciamiento, sí, podemos abordar. Es que, no, es que, es que, es que mira, déjame decirte algo. ¿Qué? Ahora hay bajos los chismos. A ver. A ver, ¿qué sabes? Isabel, mira, a mí las tres me caen muy bien. Ajá. Me caen muy bien, más tú. Pero Isabel se ve que sí tiene un carácter fuerte. Es mucho más, Maite. Es más bravo. Porque yo me acuerdo de una anécdota que contaste que una vez no te dejaron cantar, ¿te acuerdas? En un evento, en una entrega de premios, ¿o qué fue? Que se subieron ellas a cantar. Ah, claro, cuando yo ya no era Pandora. Que tú te ibas a levantar algo así, ¿no? Me sentó, fue Maite. Ah, yo. Lo de cuando me sentó fue en una boda. Yo dejé de ver a Isabel y a Maite muchos meses. Ah, es verdad. Cuando me salí de Pandora, porque la salida sí fue así como medio gacha también. Ajá. Porque si quieren, luego se las cuento. Y entonces nos reencontramos en la boda de una muy amiga en común. Ah, ok. Estamos en la boda. Isa, en cuanto me vio, me abrazó y yo a ella. Que se me escurrían las lágrimas. Pues de la nostalgia, del gusto, ta, ta, ta. Nos dimos un abrazo y nos sentaron juntas en la misma mesa. Obviamente el mundo no sabía, los de la boda. Claro. Si nos queríamos o no nos queríamos. Por supuesto. Y la verdad es que sí nos queríamos, pero como que no queríamos estar juntas. Y el caso es que nos sentamos. Llegó un mariachi a la boda. Ay, que cante. Entonces, mi tía. Siempre, no falta. Que cante, que cante. No falta. Por ahí empezaron a decir, que canten las Pandoras, que canten las Pandoras. Entonces, Isabel y Maite se paran y yo me estaba parando. Y Maite me sentó y me hizo así. Y me dijo, dijeron Pandora. Ay, canijo. Y ahí me quedé sentadita, ¿no? Entonces, se armó. Maite es brava. Pero ella, lo digo abiertamente porque ella misma lo lamenta. Dice, caray, sí, sí soy rencorosa. Sí, sí no puedo controlarme. Que cada día lo hace mejor, pero sí es brava. Mi Maite es brava. Pero, ¿cuál fue ahí la decisión por la que tú te saliste, entonces? Yo porque me invitaron a ser solista. Entonces, yo creo que por ahí venía la molestia, ¿no? De Maite. Seguramente. Sí, porque dijeron. Intuyo que sí. Porque a ella y porque a mí. Pero además pensaron que yo las traicioné porque este ofrecimiento mío me lo hizo Miguel Blasco, el que nos grabó a las Pandoras. Y Luis Moyano, que ya murió, director de entonces en mi cápito. Los dos me llamaron para decirme, te queremos ser solista. Y yo le dije, yo no quiero ser solista. Sí, yo estoy a muy barato. Pero te queremos ser. No, yo no quiero ser solista. Yo estoy muy bien aquí. Y no dije nada. A ellas. Porque dije, ¿para qué? ¿Qué gano diciéndoles? De todos modos hubiera habido pleito, ¿eh? Exactamente. Entonces yo me callé la boca y nunca dije nada. Y lo digo de todo corazón. Fue muy bien intencionado. No, no, no. Siento. Sí. Y lo digo de todo corazón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.